Canto al pie de tu ventana Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirte Necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Aunque no tenga fortuna Me quedrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Pero a mí nada me importa Solo pienso en ti, morena Mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero verlo El pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!